La familia de la señora Maruja y Shirley ya están en la Argentina, pero se está manteniendo a reserva porque lo que queremos es que no haya ningún tipo de agresión hacia la identidad de ellos. Aparte es una situación bastante trágica lo que pasó y no es ahora el momento como para estar charlando con los medios, sino como para tener una contención. Nosotros como colectividad lo que vimos era la necesidad de poder manifestarnos en las calles para hacer una presión social. Si bien el caso ya está siguiendo su rumbo por la vía judicial, la fiscalía está siguiendo el caso, nuestro consulado está siguiendo el caso también en coordinación con fiscalía. Lo que queremos es que no pase lo que pasó con nuestra compatriota Sandra Yala Gamboa que encontraron alfemicida después de cinco años. En esos cinco años el tipo siguió violando, siguió agrediendo a mujeres y lo atraparon en misiones. Entonces la justicia tardó tanto para atrapar a este tipo y lo que queremos hoy de que la justicia no tarde tanto tiempo en atrapar a este tipo. Una por lo que hizo y otra porque según algunas notas informativas está involucrado, parece, en una red de trata. De ser así que quede en la policía, en la justicia investigar, que se pueda no solamente atrapar al responsable, sino también a esta red a la cual estaría respondiendo porque está en juego la vida de muchas mujeres.